Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente con ustedes aquí en esta sección Zona Cero, en donde semana a semana tenemos contacto con ustedes y platicamos de los temas que, pues, pegan y pesan, también preocupan a los poblanos. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un personaje que me parece se ha convertido en un personaje oscuro, negro, que marcará por muchas razones su paso por Puebla. Como muchos de los funcionarios actuales del gobierno del Estado no es poblano, llegó a Puebla con el arranque de este gobierno de Rafael Moreno Valle y me refiero a la figura del procurador Víctor Carrancá. Porque el señor Víctor Carrancá se ha convertido prácticamente en el fabricante de delitos del gobernador de acuerdo a sus intereses políticos. Hay un sinfín de casos, de investigaciones que ha realizado la Procuraduría de Justicia, pero muchas de ellas sin fundamento, hechas al vapor y siempre con el fin de lograr tener en la cárcel a los enemigos del gobernador. Recordarán ustedes que algunos presidentes auxiliares se han manifestado en contra de algunas acciones del gobierno estatal, como por ejemplo el haberles quitado los registros civiles. Y bueno, contra esas acciones que tomaron hubo repercusiones, hubo consecuencias ordenadas desde Casa Puebla y planeadas por el procurador Carrancá, al grado de que hay un presidente auxiliar que está en la cárcel por el supuesto robo de un teléfono celular. Imagínense al presidente auxiliar de Canoa robándose un teléfono y con ese argumento llegó a la cárcel. Cuando logra ganar un amparo y va a salir, ¿qué sucede? Pues que le dicen, momento, porque aquí tenemos un delito de peculado. ¿Y saben cuál fue el delito de peculado? El que utilizó una camioneta del ayuntamiento, una camioneta de la junta auxiliar, digamos un vehículo oficial para trasladarse a la Ciudad de México a un evento, a un acto de manifestación contra el gobernador. Ese fue el delito por el cual hoy está también en la cárcel. Es decir, fabricarles, fabricarles siempre algo y cuando logren un nuevo amparo les inventarán otro. Así trabaja Víctor Carrancá. Que además no olvidemos que es el autor de la famosa teoría del cohetón, esa investigación que hicieron y en donde aseguraron que el niño José Luis Tehuatl había muerto porque le estalló en la cabeza uno de los cohetones que utilizaron los pobladores de Chalchihuapan. Bueno, pues él inventó esa teoría cuando posteriormente, ya de manera científica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se dio cuenta que había muerto por uno de los proyectiles de gas que lanzaron y esos que tienen esa punta de goma que lanzaron en aquella ocasión. Así que Víctor Carrancá es una figura que ha venido solo a trabajar para los intereses del gobernador, protegerlo, etcétera. Y bueno, recientemente recordarán ustedes el caso de Carla López Albert, este caso de esta joven que murió y de acuerdo a las investigaciones se dice por o a manos de su novio, Manuel Forcellero. Y en el caso de este homicidio, bueno, pues en días recientes ya salió uno de los implicados, porque demostró que había tortura al momento en el que emitió su declaración ante la autoridad judicial. Y no es un caso, el problema es que es repetitivo el que utilicen la tortura para poder sacar una declaración. Y ese es uno de los muchos absurdos que ha cometido este procurador, porque no se da cuenta, no le cae en la cabeza que ya no vivimos en los tiempos de Luis Echeverría, de José López Cortillo, sino que hoy, en pleno 2015, siguen arrancándoles las investigaciones a través de la tortura. Cuando hay métodos científicamente comprobados en donde ya no hay necesidad del tehuacanazo, de la amenaza, de taparles los ojos y generarles una psicosis para que terminen confesando, o esos golpes con los trapos mojados para no dejar huella, etcétera, eso ya no se utiliza porque hay muchos procedimientos científicos, pero vuelven a caer en la tortura. Total, que el señor se ha convertido en el rey de la tortura para obtener confesiones. Ya salió libre uno de los implicados en el caso Carla López Albert, y ahora podría salir libre José María, el novio de la chica que recientemente desapareció, esta chica Paulina Camargo, porque también están acusándolos de tortura. Y si se demuestra la tortura, la confesión no será válida. Y si no aparece el cuerpo, menos. Entonces, esas malas prácticas de un personaje como Víctor Carrancá, hoy tienen a la justicia en Puebla en entredicho, nadie cree en el procurador. ¿Y cómo vamos a creer en Víctor Carrancá? ¿Cómo vamos a creer en el procurador de justicia cuando fue años antes el hombre que metió a la cárcel, recordarán a Mario Besares por el supuesto homicidio o su participación en el homicidio de Paco Stanley? Ese caso tan sonado. Bueno, pues él era el subprocurador en el Distrito Federal y él tuvo como fiscal a su cargo esa investigación. Lo tuvo en la cárcel y meses después, ¿qué pasó? Pues que salió libre y solo lo dijeron, usted disculpe, ya vimos que no tenía nada que ver. Ese hombre, con esos antecedentes, lo trajo Rafael Moreno Valle para hacerse cargo de la Procuraduría y no había más que ver su historial para saber lo que iba a suceder. Bueno, pues ya lleva casi cinco años en el cargo, la Procuraduría es una desgracia y lamentablemente hoy yo no le creo, y seguramente usted tampoco, al procurador de justicia Víctor Carranca. Y es una pena, porque hoy hay muchos delitos pendientes por resolverse y entre otros el de Paulina Camargo, quien hasta este momento pues está en entredicho y quien confesó de esa manera el delito que es su novio, bueno, pues podría incluso salir libre por la forma en la que le sacaron la declaración, que no es otra que el de la tortura. Y eso se puede comprobar muy fácil aplicando el protocolo de Estambul, que es un método para obtener o para saber si la persona sufrió algún daño emocional o físico al momento en el que le tomaron su declaración. Para eso está este protocolo de Estambul, para comprobar casos de tortura y cuando se comprueban, el juez federal no tiene otra que dejarlos libres. Lamentablemente hoy tenemos al frente de la Procuraduría y por lo visto terminará el sexenio porque se ha convertido en el fabricante de delitos de Rafael Moreno Valle, pues lo tendremos hasta que termine este gobierno. Así están las cosas en Puebla, es una pena y ojalá, ojalá que pronto se termine ya este diacrucis que hemos tenido que vivir los poblanos. Yo los espero acá, la próxima semana en Zona Cero.